Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Quest 4, el capítulo de los elegidos. Y ya hemos terminado el primer capítulo del Dragon Quest, que es un capítulo introductorio hacia uno de los elegidos, para viajar junto con el héroe. Y este elegido no es nadie más y nadie menos que Ragnar Macrayan, un soldado de la Guardia del Reino de Burlandia, cuya misión fue investigar lo que habría sucedido en Kondanga, con los niños desaparecidos y todo eso. Y eso nos llevó a que un monstruo intentaba... buscaba al niño que sería un héroe para así no tener que enfrentárselo, para así no tener problemas a la hora de conquistar el mundo o algo por el estilo. Y ahora llegó el momento del segundo capítulo. Capítulo 2. La Saravecna Alena... Bueno, no lo leí completamente. Hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, existía una princesa un tanto mare macho, la Saravecna Alena. Su padre, el Sar Estefan, estaba muy preocupado por el comportamiento tosco y poco femenino de su hija. Una mañana la hizo llamar a la sala del trono. Su Alteza, Saravecna Alena, su padre esperando. Ya estando aquí, Alena, el viejo Boria, decir que tú deseando viajar para probar tu valía, ¿cierto? Ay, no pudiendo permitir. Tú ser una dama, tú siendo además Saravecna, de bella tierra esta. Yo no pudiendo permitir que tú viajar a un mundo de monstruos y peligros solo por demostrar la valía tuya. Tú recortar la diosa protegiendo a los que protegerse a ellos mismos. Yo prohibiendo que tú salís del castillo. Por lo visto, parece que el hablado de ellos como que es de poco entender. Las dependencias del Sar Estefan y la Saravecna Alena están en piso superior. El Sar preocupándose solo por tu seguridad. Tú intentar respetar a él. Por lo que veo, la Saravecna Alena, como que quiere demostrar su valía explorando el mundo. Pero su padre, el Sar Estefan, no quiere. Alena, tú debiendo ser más femenina. Tu madre difunta, siendo siempre criatura amable. ¿Cómo pudiendo yo, tu tutor, mirar Sar cara a cara? Si tú comportándote de forma esta. Este siendo el castillo de Sarazamos va. Parece ruso o algo por el estilo. La puerta está cerrada. Yo pedir que arreglando pared de aposento tuyo. Tú teniendo cuidado y no golpear ni romper otra vez. Su Alteza, yo, estar ahora arreglando pared tuya. Tú esperar. De acuerdo. Al final de esta escalera se encontrarán los salones del trono del Sar. Caramba. Tú esperar. Yo esperar que tú estando bien. Ah, Saravecna Alena. Yo contento de ver a ti en buen ánimo. No puedo acceder a ese cofre. Yo sintiendo vacío grande. Esperar que el tiempo no pasa demasiado hasta comida próxima. No está el sarabra sin hambre. Una planta medicinal. Ah, y no he... Voy a mirar. Ups, me equivoco. Fue... Ah, hacía tiempo que no... Jugaba. Así que... Bueno. Ya verán. Y por el momento va equipada con el vestido de cera. Yo debiendo preparar ahora los alimentos. Yo trabajar duro como abeja laboriosa. Laboriosa. Soy vendedor ambulante. Acaban de confiarme cosas sobre la princesa. Dicen que la princesa es un marimacho. Sería estupendo verla y comproviarlo con mis propios ojos. Estupendo. Interesante. Va. No escuchando lo que él decía. Él teniendo buena intención. Pero... Él no saber escoger las palabras. Ya. Órdenes del zar. No permitir que tú pasando. Tú debiendo volver a pocento tuyo. Sarabénalena. Sí, pero yo... Explorar. Su alteza. Tener cuidado en el mundo por el que viajando. Demonios muchos intentando atacar. ¿Aún no he explorado suficiente? No. Por aquí no es. Tampoco. Vamos a ver si puedo acostarme. No. No puedo. Pero aquí. Ya puedo guardar partida. Pero por el momento no. Volga diciendo. Que tú queriendo viajar sola. Alena. Pero eso teniendo mucho peligro. Yo pedir que tú cambiando de idea. Si la tragedia se produce. Seguir. Yo. El zar. Queriendo decir. ¿Qué haciendo sin ti? Por el momento no voy a hablar con el cura. Nada especial. Un frasco de agua bendita. Teología. Fe y oración. Ponen. Retraco de arena. Ya pues. Bueno. Ya he explorado lo suficiente. Hora de volver al. Los aposentos. Y listo Ya solamente habría que explorar Hay un retrato de la defunta Sarina de Zamoska Y ahora sí, vamos a salir El agujero está cubierto con tablones y se podría echar abajo con facilidad ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ¡plaf! Vaya fuerza que tiene Elena Menuda fuerza ¡Wow! Mira eso Tremendo agujero dejo a Elena en la pared Bueno, los gatos no creo que puedan decir algo tan interesante ¡Meow! Sí, eso es lo que decía ¡Qué risa lo de los gatos! Dicen ¡Meow! pero de otra manera Típica de Zamoska De Zamoska Y vamos bajando ¡Perfecto! Vaya, vaya Ya conocían el agujero que hizo Elena Elena Elena, tú no debes viajar sola Si tú insistiendo en ir, yo insistir en acompañar a ti Yo también ir Todos marchando juntos Y Vaya y Kirill Se unen a Elena Por lo visto parece que Como que Elena no va a viajar sola en su capítulo Bueno, en marcha Y vamos a ir al pueblo A comprar A abastecernos De armas y escudos Lo recomendable es ir primero por las armas Para aumentar su poder de ataque Si hay algunos Si prefieren poder sobre defensa Dar prioridad a la fuerza Y como siempre digo Si miente que encuentro Si miente que gasto Agilidad Y listo Ah, por cierto Olvide mencionar una cosa Boria es el sabio Que utiliza Que empieza con La barra La porra de ciprés Y una vestimenta Normal Y Kirill Es un sacerdote Boria es un mago Con Especialidades De hielo Y listo Y vamos a comprar Armas Que para eso estamos Un garrote roble Ah, bueno Con el dinero que tengo Apenas me alcanza Para el garrote De roble Y listo Tenemos Parece que no Tenemos Nada más Bueno No para nada Mmm Con ese dinero que tenemos Apenas es suficiente Yo teniendo valor Como Saraverna Alena Ya Tomad Eso Voy a explorar la ciudad Vosotros Ir al norte Y luego al este A montañas Y encontrar Aldea pequeña Vea pues Escuchar Palabras de hermana Aquí Habiéndome dado Seguridad Seguridad Me encantar Me encantar Sermón Hacer Sentir Poderoso Jejeje Yo ser José Estalir El bardo Famoso Contemplar Las nubes Deslizándose Con júbilo Por el pesado cielo Del calor del mar Ser Julio Interesante Interesante Voy a seguir Explorando A ver Que encuentro Lástima Por aquí No se puede Bueno Pues si Pensaba que por ahí Podría explorar Pero no Existir Noticias De Sarevena Alena De Samoska Habiendo Iniciado Una expedición Pero Pero Esta noticia Siendo muy Secreta Muy Secreta Dando Bienvenida A Selana Grado Me va a costar Pronunciar Esto está más Claro que el agua Por el momento No estamos A mal de vida Ni de Maná Como Vosotros Deseando Viajar Para Mejorar Habilidades Vuestras Yo Sorprendiendo Sorprendido De escuchar De jovencita Primero Vosotros Debiendo Entrenar En batallas Cerca De ciudad Yo Considerar Que esto Ser Lo más Inteligente Claro Que si No Hay ciertos Lugares Que no puedo Explorar Pero bueno Más tarde Luego Ya Ya podré Y listo Bueno De las armaduras Ni me molesto En explorar Porque No tengo Para eso Bueno Primero Vamos A enfrentar A los enemigos Insectos Palo Y lima Vamos Vamos a Ah Ese Tiene Magia De curación Y Vamos A Usar La Mini Helada Un Caster Y Listo A Diferencia De Curie Los Boria Y Kirill Son Personajes Jugables No Aliados Pasivos Ciudad Taporov Encontrándose Al este Interesante Malitopo Y Gusanos Locos Los gusanos Locos Nos hemos Enfrentado A ellos En el Capítulo De Ragnar La Mejor Voy a Colocar Voy a Seguir En Seguir Orden Toma Y Bueno A medida Que Me Enfrento A Los Enemigos Puedo Conseguir Dinero Para Más Armas Ratones Voladores Poco A Poco Se Va Acabando El Manas De Boria Es Lo Malo Los Casta Que Dependen Mucho De Las Magias Que Lanza Bueno Por lo Menos Así No No Se Volverá Muy Roto Muy Roto Y Con Eso Ganamos Y Alena Aumenta De Nivel Kirill Aumenta De Nivel Boria Aumenta De Nivel Y Listo Y Llegamos Al Pueblo Por lo Que Acabo De Observar Como Que Alena Tiene Más Poder De Ataque Que Los Otros Dos Y Kirill Que Boria Y Llegamos Al Pueblo Tú Has Venido Para Luchar Contra Monstruos Malignos ¿Verdad? Mucho Contento Mucho Alegre Y Llegamos Bienvenidos A Nuestra Posada Cansados Viajeros Nuestra Tarifas De Nueve Monedas De Oro Por Noche Van A Quedarse Claro Me Imagino Que Son Tres Monedas De Oro Por Cabeza Yo Pensando Ser Terrible Que Dos Personas Enamoradas Teniendo Que Separarse Ya Veo Voy a Explorar El Pueblo Y Lo Dejaré Por Ahí Este Pueblo Maldito Taborof Yo Deseando No Haber Nacido Aquí Si Yo No Naciendo Aquí Hija Todavía Mía Todavía Viviendo Vale Vea Pues Por Bien De Mi Pueblo Yo Ofrecer A Mi Hija Anastasia Como Sacrificio Ay Es Que Conociendo Fierro Guerrero Que Roteza Monstruo Que Roteza Monstruo Vosotros Queriendo Ser Capaces Pero Vosotros No Pareciendo Mucho Fuerte No Yo No Mirando Diente De Caballo Regalado Si Vosotros Teniendo Seguridad Vosotros Yendo Hablar Con Sacerdote El Diciendo Que Vosotros Hacer Vea Pues Planta De Siembras Nada Más Nada Mal De Nada Un Gorro De Cuero Vamos A ver A quien Le Queda Una Helena Se Podría Equipar Podría Equiparse Con Eso Y Listo Y Con Eso Aumentamos La Defensa De Helena Como Que Hay Muchas Cosas Que El Dinero No Puede Comprar Ay Pobre Anastasia Pues Si Yo No Abandonar Mi Pueblo Ni Dejando Mi Padre Y Madre No Teniendo Pena Por Mí Las Doncellas Sacrificadas Nunca Regresando Es Cier Esos Ciertos E Cier Pero No Estando Seguros Si Ella Es Morir En Realidad O No Vea Pues Si Miente De Agilidad Si Miente Que Encuentro Si Miente Que Gasto Anastasia La Hija Del Jefe Del Pueblo Muriendo En Sacrificio Pronto Hijo Mío Planeando Casar Con Ella Pronto Ahora Yo No Tengo Humor Para Comprar Y Vender Vea Pues Voy a Explorar El Pozo Y Una Medalla Perfecto Mi Medalla Lista Voy a Explorar Por Aquí Vamos A Ver Que Hay En Esa Casa Hace Hace Tiempo Lejano Que Monstruos Viviendo En Bosque Al Norte Del Pueblo De Nosotros Este Monstruo Exigir Jóvenes Doncellas Para Sacrificio Si Vosotros No Vando Monstruos Atacar Monstruos Atacar Anastasia Última Doncella Que Viviendo Aquí Ya 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 Eso Está Interesante Y Llegó El Momento De Dejarlo Por Ahí Vosotros Planeando Derrotar Monstruo Pero Haber Un Problema Monstruo Solo Apareciendo Cuando Sacrificio Que Vosotros Diciendo Que Cambiados Por Anastasia Como Sacrificio Bueno Esta No Puedo Guardar Por El Momento Una Pena Bueno No Pasa Nada Si Esta Es Si Yo No Pudiendo Creer A Vosotros Vosotros Dando Noticias De Mucha Esperanza Yo Llamar A Paladín Es 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 Adiatorios Sin Esperar Vosotros Estando Listos Si Excelente Vosotros Esperar Un Momento Ahora Por Favor Entrar En Caja Por Un Momento No Puedo Guardar Partida Yo Rezaré A La Diosa Para Que Ella Aligere Vuestra Carga Padre No Es Momento Tu De Tu Jugar Con Palabras Por Supuesto Yo Siento Se Viene Boss Time De Momento Veamos Veamos Si podemos Derrotar En esos momentos Al jefe Al monstruo En cuestión Hora Hora Del Boss Time León Imperial Maestro Kung Y otro León Imperial Fu Voy Hacerle Focus A Los Leones Imperial Primero No Vamos A Atacar Vamos A Hacerle Focus A Los Leones Imperial Uy Mira Semehante Poder Fallo Chirin Fallo Minelada Y Atacar Y A Curarse A Si Mismo Y Minelada Uy Eso Es Y León Derrotado De Un Imperial Derrotado Bueno Por lo Menos Se Cambia De Objetivo Aquí Lo Voy A Tener Curando Ya Que Debido A La Fuerza De Esos Enemigos Ups Oh Oh Minelada Y Solamente Queda Este Una Pena Dos De Alena Ah Maestro Kung No Es Inmune A Las Magias De Hielo Bueno Se Intentó Toca Atacar Desesperadamente Veamos Si Bodear Será Capaz No Creo Que Sea Capaz De Derrotar Al Maestro Kung Bueno Se Intentó Bueno Creo que va siendo el mejor momento para dejar el capítulo por ahí Si les gustó No duden en darle Un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no compartir el video con los amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima Hasta luego Chau 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 Chau